Hola, soy tu amiga Leti Lizárraga, te invito a mi programa Nubiverso, en donde todo es posible para quienes creemos en la nueva era. Bienvenidos, estamos en su programa Nubiverso, soy Leti Lizárraga y bueno pues estamos encalanados en este día maravilloso, es nuestro tercer programa, muy muy contenta, agradecida también con todos, con toda la gente que nos escucha por Promo Estéreo Radio todos los jueves a las 9 de la noche, muchas gracias y hoy tenemos un programa muy brillante, ¿qué es el brillo en la nueva era? Sabemos que estamos en una nueva era y es una era de brillo y ¿qué quiere decir esto? ¿a qué se refiere cuando nos habla de cuando cambiamos de era? Quien decida cambiar de era tiene que estar brillante, debe estar brillante y entonces va a hacer ese cambio. Es algo muy muy genial y pues estamos con una mujer muy muy maravillosa que además de brillante también emana ese brillo para todos y eso es algo de verdad que muy bueno para mí es además de respetable, es algo que me encanta porque inspiramos, es eso, es una mujer inspiradora que tiene un programa en televisión, además ya nos platicará ahorita ella y también de toda esta labor que hace en el programa que también trae a gente que trae a gente que en su área es gente especializada y líder de opinión, una mujer empresaria, diseñadora, bueno, con un brillo magnífico y estamos hablando de tema de Dios Ayala. Bienvenida, bienvenida hermosa, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias mi hermosa, muchas gracias por la invitación y bueno, por la presentación tan hermosa, muchas gracias. Pues hermosa, estamos en este momento haciendo como un cambio y este cambio nos trae movimientos, movimientos en todos los sentidos, movimientos internos, externos, pero hermosa cuéntanos tú, inspíranos porque bueno yo les digo conocí a Terma hace algunos años y desde entonces soy tu seguidora por supuesto hermosa porque hay una enseñanza que tengo yo que aprendí ya tiene años en el que dice que tienes a una persona que admiras, bueno pues entonces tienes ese modelo digamos y te inspira, así es que para mí es algo muy muy hermoso tener a una mujer tan audaz, tan muy dinámica, que una persona dinámica que nos enseña, que nos muestra cómo se hace, bueno pues es algo muy muy hermoso. Y pues cuéntanos, Terma Ayala, ¿qué hace? ¿Cómo me dice? Te pierdo, mi Leti. Me pierdes. ¿Ahí estamos? Sí, sí, ya, ya. Perfecto, muchas gracias hermosa, gracias. Bueno es que les digo que estamos haciendo este programa vía remota, yo estoy en Mérida, Yucatán, Terma está en Querétaro y nuestra radiodifusora pues está en Ciudad de México, así es que estamos con estas comunicaciones. Gracias hermosa, te paso la palabra. No, al contrario mi hermosa, muchísimas gracias de nuevo por la invitación, por toda la referencia, por este, precisamente sí lo que me decía, nos conocimos hace algunos años, ya tiene un cliente y nos seguimos mutuamente, creo que esa cuestión, cuando, eso que hablan cuando somos espejo, o cuando esa parte que te atrae, ¿no? Esa energía, esa inercia, y que creo que es padre cuando esa luz, ¿no? Que transmites, en mi caso también que me siento como que atraída a tu luz, ¿no? Conectada con tu energía, y eso es lo que tenemos que hacer, mi hermosa. Sacar, siempre como, sí, de conectarnos con personas positivas que todo el tiempo estén en movimiento, que todo el tiempo quieran salir adelante, pero que también estén actuando, ¿no? Y que aparte también ayuden a otras personas. Sí, totalmente de acuerdo, y eso es, pues, esa inspiración, y les comento que yo conocí a Telma en un programa también, en un programa que tenía de radio que, este, estuvo de invitada, pero también después estuvimos en un festival, que se llama el Festival del Alma, y entonces la vi bailar, guau, con una silla, eso era todo lo que ella necesitaba, y es lo que ha necesitado para hacer ese baile tan sensual, guau. Cuéntanos de ese baile, ¿cómo haces eso? Y también, ¿cómo empezaste a hacer eso? ¡Qué maravilla! Fíjate, mi Leti, que sí tiene su historia. Yo creo que nadie me creería, ¿no? Cuando les cuento, les digo, les platico, que yo antes era una mujer muy tímida, demasiado tímida, demasiado introvertida. De hecho, mis compañeros, por ejemplo, de la secundaria, no pueden creer ni siquiera que tengan yo un programa de televisión, porque sí era muy introvertida, ¿no? Y esta cuestión también de la sensualidad estaba totalmente desconectada. Fue un proceso, un largo camino para reencontrarme con mi sensualidad, pero precisamente el baile fue de las cosas más contundentes, ¿no? Para conectarme con mi sensualidad, conectarme con mi cuerpo, con mi autoestima, para elevar mi autoestima, mi amor propio, y la silla definitivamente, el baile en sí y el baile sensual fue algo de lo que incluso lo posteé hace poco, ¿no? Que en un momento difícil fue mi terapia, mi cura, y ahora se convirtió en parte de mi misión también para ayudar a otras mujeres, ¿no? A reconectarse con su esencia femenina, con su sensualidad, con su poder, ¿no? Ese poder que tenemos en las carreras, pues porque de ahí emerge la vida, obviamente ahí está el poder, ¿no? De nosotras las mujeres. Entonces, pues prácticamente nació de ahí y esa ha sido mi trinchera durante muchos años para que también otras mujeres puedan acceder, ¿no? A ese poder de alguna manera. Sí, qué bonito y además se ve muy impresionante. Yo les recomiendo que sigan a Telma y ahorita nos vas a hablar de tu programa hermosa porque tiene un contenido de verdad muy valioso que empodera eso que tú dices, ese poder de la mujer, pero también ese poder del hombre, o sea, es el poder de la sociedad. Eso es lo que tú inspiras y que me parece como muy, muy genial. Bueno, sí, ese baile tan, tan, tan sensual, ¿no? Que nos hace, es como una charla, como algo que estás diciendo, ¿no? Es muy, muy, muy bonito. ¿Y tú sigues haciendo esas clases hermosa? ¿Sí te están ya las clases? Sí, ya no estoy muy, de hecho, desde lo de la pandemia, sí dejé prácticamente, estoy ahorita, estaba precisamente viendo los recuerdos, ¿no? De mis últimas clases en los gimnasios, porque doy clases en gimnasios, o daba clases en gimnasios, y también personalizadas. Y curiosamente, esta semana me han estado hablando para dar clases como invitada especial, ¿no? En algunos gimnasios que yo digo sí, porque me fascina. La verdad es que sí lo he dejado a un lado porque, pues, le di prioridad a mis proyectos de la lecería, ¿no? O de mi programa, pero siempre va a ser como esa parte de mi vida, mi gran pasión bailar y hacerlo como tú bien dices, ¿no? Esa parte de comunicar y de expresarte, pues siempre va a ser mi gran pasión y de repente, sí, doy clases, no es muy esporádico, pero ya no como antes, pero sí, ahí sigo. Qué bonito, pues es que en ese programa también la hemos visto bailar, muy, muy genial. Y estuvimos también en un tiempo muy unidas, y les comento, a nuestro Red Escuchas, porque una persona que inspira regularmente también es una persona que da, o sea, da no solamente sus conocimientos, sino su alegría, su energía. Y a mí algo que me impresionó de Telma es que una vez llegamos a un programa, que no era ni tu programa ni mi programa, llegamos invitadas a ese programa de Olga, si te acuerdas, y entonces Telma llegó con regalos para todas las chicas, y cuando estuve en mi programa llegó con regalos y se los dimos a la gente, o sea, siempre con esa abundancia, que sabemos que cuando somos abundantes, la abundancia siempre llega y se multiplica, entonces eso es algo que yo admiro muchísimo, hermosa, la abundancia que tú tienes en el compartir ese conocimiento y alegría y fuerza, y también en lo físico, regalos. Es algo muy, muy hermoso, y a todos nos hacía brillar también, porque es algo muy bonito de guau, lencería. Ella diseña lencería, háblanos de eso, hermosa. Sí, también, y que es parte de, en algún programa también me preguntaban que por qué dejé el baile y la lencería, y yo prácticamente no dejo ambas cosas, porque es como el complemento, esa parte de la búsqueda de la conexión con la sexualidad, y esa parte que es la parte como sexy de la mujer, ¿no?, y que tiene que ver con la lencería. Es como dos términos distintos, parecieran únicos, pero que sí se complementan. La sensualidad con ser sexy, con esa parte también sexual, que es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y que no necesariamente cuando hablo de una cuestión sexual hablo de con la pareja, sino esa parte de uno, de conectarse también con nuestra esencia, con esa parte de sí, y la sexualidad, y la sensualidad de nuestro cuerpo, de la seducción, ¿no? Yo hablo mucho de seducir, pero no precisamente a tu pareja, sino seducirte a ti misma, a la vida, ¿no? Y eso, la lencería, representa mucho para mí eso, y es lo que trato, ¿no?, de transmitirlo a través de mis marcas, de mis diseños, esa seducción a la vida. Sí, que diferente se siente uno cuando tiene una lencería bonita, ahí abajo de tu ropa, ¿no?, que solamente tú lo sabes, pero que te hace sentir femenina, y te hace sentir fuerte. Entonces, tú inspiras también para eso, y, pues, es la mujer, pero es el hombre también, o sea, porque todos disfrutamos de esto, y eso nos hace brillar. Estamos hablando del brillo en nuestra vida, de cambiar de era a través de brillo, porque o es brillante, o nos debe. Qué cosas nos dan brillo, por eso estamos inspirados con esta mujer que es tan dinámica, y, pues, bueno, adelante también, porque nos encantaría que nos hables también de tu programa, hermosa, que acabas de ser galardonada como conductora. Entonces, es otra área de tu vida también, sabemos todo lo que conlleva cada programa, cada invitado, entonces, ¡guau!, te paso la palabra, hermosa. Y también, ¿eh?, no creas, o sea, no estar tan separado de todo, es punto con pegada. Fíjate que me pasaba mucho, Lesslie, que cuando daba clases personalizadas, clases de baile sensual, la mayoría de las mujeres, no todas, había un segmento muy pequeño, pero un segmento de mujeres que llegaban porque querían bailar al marido, porque querían sentirse más seguras, pero iban bien, ¿no? Y a mí me encantaba y me fascinaba, pero había otro grupo de mujeres, la mayoría, ¿no?, que iban por baja autoestima porque fueron agredidas de alguna manera, ¿no?, de diferentes grados por violencia sexual, ¿no?, de diferentes tipos o diferentes niveles agredidas por sus parejas generalmente, ¿no? Entonces, yo de lo que aprendí a través de ese proceso es que yo no podía, porque yo no soy ni terapeuta, ni una persona indicada para darles ni siquiera consejos o sugerencias, ¿no? Yo solo escuchaba, pero cuando en algún momento sí me atreví a dar una sugerencia, dije, creo que cometí un error porque yo no soy quien para hacerlo, ¿no? No tengo ni la profesión, ¿no?, ni la preparación. Entonces, yo estaba así como de qué hacer para que las mujeres entiendan que, o sea, que necesitan primero elevar su autoestima, sentirse empoderadas, sentirse apoderadas de su cuerpo para poder tomar decisiones en cuanto a sus parejas, ¿no? Entonces, así empezó un programa, yo hice casting, entré, no sé cómo, ¿por qué? Porque soy pésima hablando. Entonces, entré a un programa, se llamaba en aquel entonces de Venus a Madonna, y empecé con esa idea de empoderar a las mujeres, ¿no?, a través de especialistas. O sea, a lo mejor yo no le podía decir a mi alumna, oye, deja ese patán, ¿no?, pero un especialista preparado, obviamente, una persona preparada, sí les podía decir en qué estaban, en qué, o sea, todo acerca de las relaciones, y si estaban a lo mejor en una relación probablemente enferma, ¿no?, o como le llamamos últimamente tóxica, entonces, ¿qué hacer, no?, para que te des cuenta, o para salir de ella, o para simplemente empoderarte. Y así empezó esa aventura, o mi programa se llama Hoy Toca con Telma, y nos dimos cuenta a través del tiempo que no solamente somos las mujeres, también son los hombres, ¿no?, que también necesitan, es más, es la sociedad en general, ¿no?, que necesitamos tener a la mano información de especialistas, porque hay tanto en el internet que a veces nos confundimos, y a veces, a veces esa información, entre comillas, la damos personas que no estamos, o que no tenemos el conocimiento, ¿no?, y entonces es lo que necesitamos, tener personas, o escuchar, o ver programas, en donde hay personas que conozcan acerca del tema, ¿no?, de acuerdo a tu especialidad, y ese ha sido el objetivo y la misión, ¿no?, del programa, y pues, gracias a Dios, nos está yendo bien. Sí, muy bien, o sea, muy bien, hay temas muy diversos, y como tú dices, cuando conocemos la información, bueno, ya no podemos decir que no lo conocemos, eso ya es diferente cuando tomamos una decisión, informados a cuando no lo conocemos, definitivamente, y bueno, pues saber que estamos en esa magia, pero también estamos inmersos en un mundo, como tú dices, de tanta información, que, pues, ¿en dónde encuentro?, porque eso también es importante, ¿dónde encuentro lo que yo requiero?, este, bueno, ¿me quieres decir algo?, ok, entonces, ¿en dónde lo encuentro?, bueno, pues, lo encuentro en un espacio, donde se transmite siempre, con gente que es especialista en diferentes áreas, que esas diferentes áreas es uno mismo, porque es nuestra unificación, es el tema interno, externo, nuestra salud, la salud mental, la salud física, emocional, en todos los sentidos, ¿no?, y eso, bueno, pues sí, resulta bien, bien importante, así es que te dieron un premio por dos años, porque tienes dos años con ese programa, y bueno, también nos dice, ahí de tanta gente que ha pasado por, por esa, pues, esa energía que transmites tú, para que la gente se entere que eso existe, y que podemos hacer las cosas diferentes en verdad, estamos en esa era de luz, y por eso queremos compartirla, y eso es algo que a mí me hace siempre pensar en ti, hermosa, gracias por estar aquí nuevamente, porque es dar a conocer que nosotras podemos, y eso que tú dices, ¿no?, de que no eres como la especialista para dar ese tema, o ese consejo, sin embargo, mucho también de lo que yo he vivido, y lo que comparto ahora, es que cuando estás ahí, o sea, cuando te corresponde, y ya estás en ese momento con una persona, y esa persona está pidiéndote una opinión, y te corresponde porque estás ahí, bueno, pues lo tomas, ¿no, hermosa?, o sea, es así de, ¿qué haría yo?, pues lo que yo te puedo decir es lo que yo haría, o lo que yo creo que haría, o lo que yo hice en algún momento, si es que, no sé, estuve cerca de una situación así, o la viví en mí misma, ¿no? Claro, sí, o sea, pero compartir como tú. Sí, sí, totalmente de acuerdo, mi Leti, porque las personas te buscan por algo, ¿no? Entonces, sí, hay una cierta responsabilidad, y sí, es prácticamente eso, una responsabilidad cuando una persona, aparte, es que aparte te cuenta algo muy íntimo, ¿no?, algo que a veces, o sea, que se calla, y que encuentra el lugar, el momento en la persona para así platicarte de algo que es súper íntimo, y es una responsabilidad. Sí, totalmente hermosa, así que, pues, hacernos llegar de información de gente especializada, y gente que está precisamente en ese servicio, porque es un servicio que haces, ¿no?, que hacemos para la gente, y dar a conocer lo que estamos también aprendiendo, porque en ese día a día también es un aprendizaje para nosotras mismas. Es algo muy hermoso, y algo que me sucedió precisamente hace unos días, en estos grupos que ahora se hacen, yo estoy viviendo en Mérida, Yucatán, así es que hay grupos, ¿no?, de gente que viene de otros lados y que está en Mérida, gente que viene de, no sé, de tal especialidad, así que se están haciendo como grupos, y yo estoy en un grupo de esos, y correspondió, en eso confío mucho en mi intuición, entonces correspondió, porque yo tomé el teléfono y vi el mensaje de, necesito hablar, por favor. Salía yo, estaba ya en el carro, entonces le dije, bueno, pues tengo media hora de aquí a que llego a la cita que tenía, y le marqué, le dije, ¿quieres hablar? Aquí estoy, tengo media hora en lo que llego a tal lugar, y aquí estoy, y ya. Ella habló, 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 solamente habló, ¿sabes? Y yo decía, ajá, era solamente escucharlo, y cuando le dije, ya estaba casi a punto de llegar, le dije, estoy a punto de llegar, hermosa, este, pues me voy a esconditar en unos dos minutos, y ya ella misma, al escucharse, dijo, voy a hacer esto, porque, bueno, me hablaba de una situación difícil, en la que ella demandó a su, a la persona con la que vive, y lo detuvieron, y ahora regresaba, y obviamente iba a regresar con enojo, y ella se sentía con miedo, todo eso, este, y ella lo fue como desarrollando, y llegó el momento en que ella dijo que, ya sé qué voy a hacer, y yo así de, guau, prácticamente yo solamente estaba ahí, entonces, corresponde, y, así nos, nos toca de repente, ¿no? Y ahí, es eso que tú dices, esa responsabilidad, así que, bueno, pues es, es algo muy, muy hermoso cuando estás, eh, al servicio, porque entonces, simplemente las cosas van llegando, y tú, pues, lo, lo das, ¿no? Lo das así con el, con el corazón, y como sabemos, pues, siempre, afortunadamente, regresa multiplicado. Hermosa, eh, ¿qué piensas tú de, de la congruencia entre decir, pensar, hacer? Porque algo que también nos hace brillar, es, yo dije que voy a hacer esto, y lo voy a hacer, o sea, yo, eh, me comprometí con esto, mi palabra, eso que es algo tan importante, y que ahora tenemos contratos, firmas, y firmas, y firmas, y aún, aunque hayas firmado, la situación se vio, entonces, y antes no tenía ni siquiera esa firma, o sea, antes era mi palabra, algo que nos hace brillar, es, este, decir, pensar, y hacer la congruencia con eso. Es que, uno, lo que dices, la, la palabra de, de nosotros, o sea, es, es, es prácticamente lo que, lo que nos define, ¿no? Cuando tú haces un acuerdo, cuando tú das tu palabra, la tenemos que honrar, porque simplemente te define a ti, ¿no? y el tener congruencia, pues bueno, vamos, o sea, eso hace que la gente a tu alrededor tenga confianza en ti, es también tu reputación, ¿no? Y son de las cosas de las que, híjoles, yo sí, yo sí soy muy, yo creo que la cuido mucho, ¿no? Esa, esa reputación, me ha pasado, por ejemplo, que yo hago un acuerdo con alguien y de repente, híjoles, o, o se me fue el tiempo o algo, y siempre le digo, lo voy a cumplir, a veces, y, y no es siempre, no es eso de que me tarde, pero cuando yo me comprometo a algo, siempre digo, lo voy a hacer, ¿no? No hace falta un, vamos, ya como tú dices, sí, firmamos, y eso por seguridad lo tenemos que hacer, pero sí tenemos que tomar en cuenta que nuestra palabra nos define, nuestra reputación es importante, creo que es de las cosas más valiosas que un ser humano tiene, y tiene que ver, como dices, con la congruencia, entonces, este, y creo que, por ejemplo, cuando estás educando a los hijos, ¿no? Entonces, ellos se dan cuenta de todo, ¿no? No les puedes decir, haz esto, y tú estás haciendo lo contrario, eso es, o sea, eso para mí, también tiene que ver mucho la reputación que yo tengo ante mi hija, ¿no? Entonces, definitivamente es algo que no está a discusión, hay que, hay que ser congruentes. Y esa es una cosa que nos hace brillar muchísimo, y cuando simplemente en la práctica, practicamos, es como hacer las primeras tres veces, esto lo voy a hacer, ya dije que se haría y se hace, lo hago, entonces, como que cuando lo practicas, ya se te da más fácil, yo dije que lo haría y luego nada, solo lo voy a hacer, o sea, no, no hay otra, otra posibilidad, porque, sí, lo dije, ¿no? eso es algo muy, muy brillante, y que de repente también, sí, de repente también nos hace como confiar en la persona o no, este, me dijo que lo haría y no lo hace, entonces, pues ahí también aparte de, como tú dices, de honrar nuestra palabra y de honrar lo que yo soy, bueno, pues también la confianza que le damos a la gente, y esa fuerza que también viene el hecho de tu palabra, ¿no? de esa congruencia que le hablamos. Sí, y tiene mucho que ver, eso que dices, por ejemplo, de brillar, es verdad, porque ser congruente, por supuesto que te hace brillar, te hace destacar, ¿no? La gente quiere, la gente querrá hacer negocios contigo, querrá tener una relación estable contigo, ¿no? Tus hijos podrán, sí, obedecer o podrán seguirte, serás un buen líder para tus hijos, si eres congruente. Exacto. Sí, totalmente, entonces ahí está también mucha confianza. Hay algo importante que nos hace brillar también, tomar decisiones, tomar decisiones cuando nosotros estamos en una situación y en cualquier situación, porque en todos los días de nuestra vida tenemos que decidir algo, desde la mañana, ¿qué decido? ¿Con qué me voy a vestir? ¿Qué me voy a poner? Desde esas decisiones que son muy cotidianas, pero que también implican un ejercicio práctico de aprender a tomar decisiones. ¿Qué piensas de las decisiones, hermosa? Completamente también de acuerdo, tomar esa, híjoles, a veces nos cuesta, ¿no? Por la incertidumbre, hay cuestiones, como tú dices, ¿no? A lo mejor vestirte de una u otra manera no es tan trascendental, pareciera, como otras decisiones, ¿no? Pero al final de cuentas, tienes que tomar todo el tiempo decisiones y tienen que hacer de manera, así le tenemos que pensar, así tenemos que analizar, pero no tomarnos tanto tiempo, porque ahí se pueden ir oportunidades, ahí también tiene que ver como el que nos vean indecisos, nos vean como no confiables, entonces el miedo, el miedo a veces nos hace como pararnos y no está bien, a veces, como bien le digo, a veces dicen, pues sí, hay que hacer las cosas, aunque sea con miedo, pero pues hay que hacerlas. Sí, totalmente de acuerdo, y entonces mucho viene también de allá, se queda en el subconsciente, de cuando éramos niños y no decidíamos o no, está permitido simplemente decidir, porque esto era y así eran las cosas, y entonces nos fuimos como acostumbrando, pero la nueva era nosotros decidimos qué hacer, nosotros decidimos cómo evolucionar, y nos responsabilizamos de lo que yo hago, ya es algo también muy, o sea, muy valorado también, digo, lo valoramos, en esa educación que nuestros padres nos dieron, ese amor que nuestros padres nos dieron, eso que vivimos de niños, y que aprendimos de niños, pero también saber que estamos con una luz diferente, y que nosotros en todos los casos, podemos decidir qué es lo que yo quiero hacer ahora, qué es lo que yo quiero vivir ahora, cómo quiero comportarme ahora, y qué quiero dejar también ir de todas esas enseñanzas, qué sí me ha funcionado, y qué no me ha funcionado, y decidir no llevarlo, ya no llevarlo conmigo, es algo bien importante. Al final de cuentas, como seres humanos, probablemente nos vamos a equivocar, pero precisamente los errores nos hacen aprender, como bien lo dices, a lo mejor tomarte una mala decisión, pero entonces ya sabes por dónde no irte, y eso también está padre. Sí, y nos permite también, pues esas experiencias son las que nos hacen ser exactamente como nosotros somos, esos aprendizajes también. Algo que me vino a la mente ahorita que hablamos de los padres, es el agradecimiento, el agradecimiento nos hace brillar sí o sí, porque para estar agradecidos, también se requiere mucho valorar lo que tenemos, valorar ese día a día con esa persona cercana, con nuestros padres, aunque no estemos viviendo con ellos, son nuestras raíces, es nuestra fuerza, y si los tenemos, bueno, dar ese agradecimiento, de muchas maneras, cada uno conoce esas formas, ¿no? de dar ese agradecimiento, pero es algo también como bien importante. Te paso la palabra, Anissa. Por supuesto, incluso, bueno, hay un libro, ¿no? acerca del agradecimiento, y yo cuando lo leí me encantó, porque ves la perspectiva de lo que es el agradecimiento, digo, desde chiquitas nos enseñan a decir, tienes que dar las gracias, ¿no? Pero, dar las gracias por algo que nos dan o algo, y es como parte de nuestra educación, pero no vemos más allá, y lo peor es cuando damos por hecho muchísimas cosas, ¿no? Tantas cosas como el tener una cama donde dormir, un techo, ¿no? Dónde llegar, comida, puedes elegir qué comer, o sea, si abres el refrigerador y decir, decidir qué comer, el bañarte, y hasta incluso decir, estoy bañándome con agua caliente, o sea, todas esas cosas, ¿no? que nos damos por hecho, que pasan, ¿no? Y luego nos quejamos de todo, y digo, ¿cómo es importante, de verdad, sentarte un ratito, llevarte cinco minutos, y agradecer por cosas que hasta pareciera de verdad que no tienen, o sea, que las damos por hecho, ¿no? Desde nuestro, desde ver, ¿no? Desde, de poder ver, de poder oler, de poder sentir, y todas esas cosas, que, que, que las damos por hecho, y, y cuando de verdad nos ponemos a analizar, y agradecer por todo, si o no, hay algo mágico en nuestra vida, porque, obviamente sonríes, y atraes, más cosas, de las que tienes también, ¿no? Eso, eso, de verdad, es que está, no sé, no sé qué sucede, como si efectivamente una magia, pero cuando agradeces, suceden cosas bellas también. Sí, totalmente, y es que también, pues ese agradecimiento, es una vibración alta, entonces, cuando nos movemos en vibraciones altas, continuamente, todo lo demás también, se llena de esa magia, de esa vibración alta, y, y algo, también tan importante como tú dices, ese día a día, y, y con qué estoy, este, pues que estoy usando en mi vida, hasta las comunicaciones, hasta, como tú dices, el baño diario, y hay un cuento de un, pues una persona que tenía un rancho, y tenía, este, pues un río adentro del rancho, y tenía, pues sus parcelas, sembraba una casa en el rancho, y un día dijo, es que ya, ya, este, pues es como todos los días lo mismo, este, ya, ya, ya me cansé, pues siempre estoy sembrando, cosechando, este, pues, voy a vender el rancho, y me voy a ir, me voy a ir de aquí, entonces, este, tiene a un vecino, que vive ahí, nada más ciertas partes del, del año, digamos, que es como una casa de, de descanso de él, y en ese momento se encuentra ahí, y es un escritor, y entonces le dice, este, oiga, me pone usted a hacer un, pues un anuncio, porque quiero vender el rancho, y quiero que me haga un anuncio para, pues para venderlo, entonces ya le hace el anuncio, y le dice, se vende, rancho, tiene un río, cristalino, que, en donde miras el reflejo del cielo, en, en los atardeceres, miras el reflejo del sol, es como si el sol saliera del río, ilumina la casa, que está a la derecha del río, y este, y entre la siembra, cuando está, todo verde, y, o cuando crece, o sea, le hace una, eh, un anuncio, tan hermoso, bueno, ya, se lo da, y se va, el año siguiente, cuando regresa, dice, pues voy a saludar a mi nuevo vecino, porque, pues el rancho seguramente lo vendieron, y entonces va, y ve a su vecino, y resulta que es el mismo vecino, y dice, ¿qué usted, no quería vender el rancho? Dijo, sí, sí, pero, cuando usted hizo ese anuncio, me hizo ver todo lo que yo tenía, yo no lo estaba valorando, y, y sí, el río era, es hermoso, la casa, la siembra, el sol, eh, cuando llueve, o sea, todo, me hizo valorarlo, y aquí estoy, y aquí voy a seguir, porque tengo una vida maravillosa, y un espacio maravilloso, y así, entonces, como que, muchas veces, nos tienen como que venir a decir, ¿qué es lo que tú tienes? ¡Wow! ¿no? eres, no sé, tienes casa hermosa, tus hijos hermosos, sanos, esta abundancia, este, no sé, esa, esa sabiduría con la que hablas, tus palabras, la inspiración que, que, que das a la gente, y, entonces, dices, ¡Wow! pues es creerlo también, pero es también observarlo, observar eso que sí tenemos, y que nos hace brillar cuando lo agradecemos, ¿cierto, hermosa? ¡Claro! Totalmente, o sea, es eso, incluso, agradecer, no solo por lo que tenemos, sino, ¿dónde estamos? ¿no? A veces también nos dejamos, ¿qué es el tráfico? ¿qué es eso? Pero, pero agradecer que estamos, o mil veces, estar en un tráfico, que estar hospitalizados, o que estar en la cárcel, ¿no? ¿no? O sea, es que hasta agradecer, ¿en dónde estamos? ¡Oh! Totalmente. Sí, o sea, digo, la verdad es que yo creo que todos, a lo mejor yo hablo desde un privilegio, pero sí, creo que todos tenemos algo que agradecer, desde simplemente el hecho de, 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 de respirar, de que se nos dio un día más, y una oportunidad más, para poder hacer y deshacer. Claro, totalmente, y en Ubiverso, pues estamos aprendiendo a eso, a que estamos cambiando de era, y que el brillo, lo que tenemos en el día a día, puede ser tan sencillo, puede ser tan fácil, como nosotros lo queramos, agradezcamos, es algo muy, muy hermoso, y algo que también dijiste, es acerca de los sentidos, y sentidos, funcionan, ok, la salud, la salud física, definitivamente cuando hay salud física, perfecta, perfecta, entonces, muchas otras cosas, se dan, como, como ese aprendizaje, como, creer, este, no sé, hacer cosas más espirituales, como buscar dentro de mí, como, como ese agradecimiento, como esa valor, valorización, o sea, todo eso, nos lo da, también el tener, una salud física, y también, estamos aprendiendo, en un universo, y en la nueva era, que nosotros, también podemos decidir, tener esa salud física, haciendo ejercicio, con una buena alimentación, y en este caso, bueno, también, con la decisión, de qué es lo que yo, tomo, qué es lo que yo ingiero, qué es lo que yo como, y, en este, eh, sentido, algo que yo les comparto, les comparto, porque lo conozco, les comparto, porque lo he, vivido, desde hace también, varios años, de hecho, cuando nos conocimos en Mosa, en aquellos años, estaba, eh, llegando, Stemforte, a, a México, y estaba, Stemforte, ahora es Stemforte Plus, Stemforte Plus, tiene dos fórmulas, tiene esa fórmula de Stemforte de entonces, y tiene también otra fórmula que se llama Teloforte, entonces, esto es una nutrición, para nuestras células madre, y las, nuestras células madre fueron, las que nos formaron, cuando nuestro padre y nuestra madre estuvieron juntos, eso que se unió en lo bulbo y el espermatozoide, eran células madre, cuando se hace esa creación, entonces, de una célula madre, que se empieza a multiplicar, se forma un bebé, y en, una, se se queda con esas, las madres, en la médula ósea, de nuestros huesos, en esa médula ósea, es donde se están multiplicando, siempre, 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 son las que nos mantienen en vida, pero, cuando está, cuando somos niños, se multiplican tan rápido, que, eh, nos hacen crecer, nos hacen regenerarnos, nos hacen formarnos, y, se van dejando de multiplicar, con el paso del tiempo, así es que, cuando se dejan de multiplicar, es cuando vienen las enfermedades, porque los órganos, ya no se están, eh, regenerando, como antes se regeneraban, así es que, también tomar, una decisión, de qué es lo que yo, hago con mi salud, y que ahora, existe la manera, en la que, puedo regenerar, mis órganos, y, además de eso, también tener la oportunidad, de, de un sistema de negocio, porque todos podemos ser, eh, distribuidores, y algo que también, le comentaba, a, a esta chica, que te dije, que hablamos, ese día, que estaba yo, este, digamos desocupada, para escucharla, le decía, si tú decides, porque ella, ella decía, me voy a ir, y, y le dije, no tengas miedo, si, si esa es tu decisión, lo único que yo te puedo, compartir, es que, en donde sea que estés, tienes una manera, de, ganarte la vida, tienes, el trabajo, una labor, porque, ya te lo platicaré, con calma, si está, si tú, este, acudes a eso, pero no tengas miedo, porque, siempre tenemos la manera, de salir adelante, importante, y así es, con este enfoque, todos podemos ser distribuidores, así que, bueno, pues se los comparto, lo conozco, desde hace muchos años, hay testimonios de gente, que ha recuperado su salud, de muchísimas enfermedades, y también, aunque no tuviéramos una enfermedad, nos estamos regenerando, estamos, eh, con una mejor salud, y previniendo también, que, no llegue, esa enfermedad, porque, definitivamente, cuando hay una inflamación, cuando algo está sucediendo, eh, esa inflamación, es, como que, lo que antecede, a una enfermedad, así que, bueno, pues, compartir esto también con ustedes, hace que el universo sea, más grande, porque, en todos los ámbitos, podemos, tener ese crecimiento, esa evolución, y también, pues, la decisión, de lograrlo, te paso la palabra, hermosa. Así es, mi hermosa, me encanta, me encanta esa parte, ¿no? Uno, porque es, es el cuidar, el cuidado de tu cuerpo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Hay que tener, hay que ser muy selectivos, con todo lo que te metes al cuerpo, desde, desde, chismes, ¿no? Desde, televisión, desde, no sé, o sea, todo, todo lo que está alrededor, hay que tener, hay que ser muy selectivos, y precisamente, porque todo, todo nos alimenta, tu cuerpo, ¿no? Y nos llenamos de tantas toxinas, que sí debemos de, 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 de pensar, ¿no? Todo eso, y esto, y esta parte me encanta, porque obviamente, fortaleces tu cuerpo, lo ayudas también a hacer cuestiones que nosotros, por sí mismos, no podemos, ¿no? Entonces, es una, es un gran apoyo, y aparte, me encanta, porque también puede ser una idea de negocio, ¿no? Que es también como el estar ocupados, en algo que realmente es productivo, ¿no? En lugar de estar como, como te decía, en cuestiones que a lo mejor no, de chismes, o estar viendo tele y eso, pues mejor, ser más productivo, y el trabajo, pues siempre va a ser como, guau, ¿no? Me encanta, me encanta esta idea. Sí, gracias, hermosa, pues ese es el dinamismo que nos hace brillar, es esa salud que nos hace brillar, y pues estamos en esta magnífica era, estamos, por algo nos, por algo estamos aquí, y hacernos la pregunta también, ¿para qué estoy aquí? Bueno, pues por ahí, cuando nos quedamos en silencio, vienen muchas, muchas respuestas, y hermosa, me encantaría que nos, que nos digas, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos tus diseños? ¿Dónde encontramos toda esta magia que tú compartes con, con la gente alrededor? Yo estoy en Facebook, como Telma de Dios Ayala, Telma con H, estoy en Instagram, como Telma punto Dios, y bueno, así es como me encuentro en las redes sociales. Muchas gracias, gracias, porque si queremos diseños de lencería hermosa, queremos brillar, queremos sentimientos sensuales, lindas, así que, pues es lo que, una de las, una de las cosas que también podemos decidirla, y brillar. Exacto, sí, me encanta, hagamos todo lo que sea a nuestro alcance para brillar, ¿no? Desde tomar decisiones, desde alimentar nuestro cuerpo, de, de, ¿cómo se llama? De protegerlo también, de, de cuidar de, de, de nuestra palabra, ¿no? También es importante, o sea, todo lo que, lo que has tocado, todos los temas que se han tocado ahorita, pues sí son importantes, y los tenemos que considerar. Sí, muchas gracias hermosa, definitivamente, lo estamos considerando, y yo valoro tanto, que estés aquí, que nos regales también, tu brillo, aquí en Universo, y que lo compartas con nosotros, es algo muy, muy genial, y que yo, en verdad, lo agradezco, y también, pues quiero agradecer, ese, ese tiempo que nos estás regalando, hermosa, muchas gracias también, estamos prácticamente cerrando nuestro programa, y le agradezco mucho también, a, esta, radio difusora, promo estéreo, muchas gracias, por la confianza, gracias a Eduardo Llamas, a Chelys, que está en la producción, muchas gracias, y gracias a ti, hermosa, por tu valioso tiempo. Al contrario, muchísimas gracias, es un honor para mí, por supuesto, también un placer, platicar contigo, siempre es así, bellísimo todo. Muchas gracias, hermosa, pues estamos, en este mismo camino, y que nos encontremos, muy pronto, muchas gracias, gracias a todos, por estar aquí, gracias, y hasta el próximo jueves, a las nueve de la noche, y a brillar, y a brillar, y brillemos, gracias hermosa, un beso, que Dios te bendiga. Igualmente, mi hermosa. Gracias. Este fue Nubiverso, el programa para quienes creemos en la nueva era, te espero el próximo jueves, en punto de las nueve de la noche. No faltes. Gracias. 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 Gracias.